Atención usuarios de Café Salud, esta mañana se concretó la venta de la EPS, les explicamos qué cambia. Procuraduría había cuestionado proceso, posible conflicto de intereses y falta de experiencia en el servicio. Así cayó alias el Boyaco del Clan del Golfo. Policía lo acusa de financiar el Clan Pistola. Capturado violador en serie que buscaba víctimas en el centro de Medellín. Lo reconocieron por los tatuajes. Tragedia en celebración de cumpleaños. Fogón del asado explotó. Un niño muerto y otro gravemente quemado. Otro caso de bebé muerto por causas asociadas a la desnutrición en La Guajira. Ya son 17 este año. Corte ordenó crear protocolos para atención en ancianatos. Encontró grave caso de maltrato en Cali. Siguen los paros. Esta tarde mesa con maestros. Comisiones del gobierno continúan negociando en Buenaventura y Chocó. Los servicios de inteligencia de Reino Unido confirman que el terrorista que perpetró el atentado en Manchester hacía parte de una célula asociada al Estado Islámico. Fiscal venezolana contradice a las autoridades. Aseguró que la muerte de un manifestante se produjo por el impacto de una bomba lacrimógena. Y aseguró que las protestas son producto del descontento económico y social y la grave crisis que vive el país. Alcalde de Bogotá anuncia pico y placa para vehículos blindados. Y creen ustedes que el posible recorte de un 35% de la ayuda de Estados Unidos a Colombia puede significar un retroceso en la relación entre los dos países, sí o no. Los debates están aquí en Noticias RCE. Jornada de tregua antes de afrontar los tres días de alta montaña en las Dolomitas. Nairo Quintana continúa segundo a 31 segundos del líder Tom Dumoulin en el giro dictario. El colombiano Davinson Sánchez va por su segundo título en Europa. Su equipo Ajax buscará a la Europa League ante el Manchester United. La reconocida actriz Susan Sarandon presentó en Nueva York Documental. Ampliamos en las noticias del entretenimiento.